Amigas y amigos, quiero informarles una decisión que tomé ya hace tiempo y que decidí materializarla hasta que concluyera el año 2019 e iniciara este año 2020. Esa decisión es la de presentar mi renuncia al cargo de Secretario de Gobernación del Estado de Puebla al Gobernador del Estado, Luis Miguel Barbosa Huerta. Esto se concretó el día de hoy, esta mañana. A Luis Miguel Barbosa, al Gobernador, le reitero mi respeto y mi agradecimiento por darme la oportunidad de luchar a su lado desde el 2018. Puebla nos necesita a todas y a todos. Por ello, seguiré sirviendo a este gran Estado ahora desde la Cámara de Diputados, respondiendo así a la confianza que por muchos años me han otorgado las poblanas y los poblanos y sumando esfuerzos para lograr la Puebla a la que todos aspiramos. Me queda claro que hay ciclos que terminan y que también nos permiten evolucionar para ir consiguiendo nuestros anhelos. Tuve el honor de ocupar este puesto en los momentos que Puebla más lo necesito. Y hoy, que termino esta etapa, estoy orgulloso del equipo que conformamos en la Segova, quienes le reitero mi agradecimiento. Juntos trabajamos con gran esfuerzo para responder a la confianza de las y los ciudadanos. He tenido el honor de servir a Puebla en tres ocasiones desde la Secretaría de Gobierno, en distintas administraciones y con distintos partidos políticos. Me quedo con los amigos, con los momentos y con el aprendizaje que te da el servicio público todos los días. Estoy seguro que este trabajo y esfuerzo realizado trascenderá en el tiempo. En días próximos estaré anunciando los distintos proyectos que llevaré de la mano de colectivos, partidos, empresarios, asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales y ciudadanos en general. Todos en la lógica de abonar a construir una sociedad más humana, más consciente y donde las familias podamos disfrutar de mayores niveles de bienestar y felicidad. Gracias por su confianza y hasta pronto.